Bueno, muchas gracias por invitarme a tu casa, es preciosa. Has visto que gusto tengo. Sí, además que has cocinado unas cosas muy ricas. No te he visto todavía comer nada. No, es que claro, no quiero que se me quite el pintalabios. El color es lo más. Sí, es muy bonito. ¿Cuál es tu producto favorito entonces de Bale? Pues tenía muchos productos que me gustaban, pero sí es verdad que este pintalabios en concreto me fascina y el pintauñas que hemos visto de la nueva colección, el que vamos a sacar ahora, ese azul me ha dejado que hasta que no me lo manden, yo creo que voy a robar el que hay ahí fuera. Sí, espérate que no te lo quite yo. Que no me lo hayan robado ya, ¿no? Ese es muy bonito. Y entonces los polvos de sol que hemos visto son... Los polvos de sol yo los uso desde hace ya mucho porque son fáciles a la hora de extender, a la hora de utilizar y demás, y tienen un tono que a mí, pues cada uno tiene su tono de piel, ¿no? Sí. Hay gente con... Yo soy muy blanquita, por ejemplo. Muy blanquita, otro más moreno, otro más lo que sea. Y con mi tono de piel va muy bien, pero que también tengo la sensación de que es el típico polvo que el que se lo eche, quien se lo eche le va a quedar bien. Sí, no son muy oscuros. Que es muy bonito. Muy bien. Y entonces a mí, por ejemplo, que me recomendarías... ¿Todo? ¿Todo? ¿A ti te recomiendo todo? Sí. Porque además va a estar muy mona con todo. Sí, es bueno. Y el iluminador, ¿es verdad que hemos estado viendo? Bueno, el iluminador, efectivamente, que estuvimos tú y yo hablando, yo me preocupa mucho el tema de la... No de la ojera, yo siempre digo ojeras, pero en realidad no es ojera, ¿no? Es la bolsa. Te pasa como a mí, que no tenemos ojera, pero esto se nos echa a lo mejor. Enseguida. Yo dije que es una retención de líquido, no sé lo que es, pero lo cierto es que me pasa. Entonces vivo obsesionada con eso. Obsesionada. Sí. Nos entendemos, ¿no? Sí. Y lo suelo usar muy a menudo. Sí, porque el efecto bolsa no lo hace, sino que nos ilumina... Hombre, cuando te da aquí, cuando tú llevas aquí blanco, ¿no? Al final te rebota la luz y lo disimulas de alguna manera. O sea, que fan total del iluminador, ¿no? Fan total. Y luego un poquito de rubor. Sí, qué bonito, qué bonito. Que es muy bonito. O polvo de sol, dependiendo del día que tengas. Yo me he hecho las dos cosas. Las dos cosas. Sí, contorneo con los polvos de sol y luego el colorete aquí por encima. Sí. Yo hay momentos en los que quiero estar como más niña y entonces el rubor. Sí. Y otros en los que digo, no, no, y voy a ir de arriba al morenismo. Y la máscara de pestañas, ¿no? Y la máscara también me gusta y me gusta sobre todo el cepillo. Yo soy muy rara y muy... Con los cepillos. Con los cepillos. Un poco tiquismiquis con eso. Y el cepillo los tengo que probar, los tengo que ver, también la densidad del producto. Y me gusta. Y grumos cero, ¿no? No. Es lo peor, sí. Eso es lo peor. Sí. Y el cepillo puede ayudarte o no a eso, ¿no? Y me gusta mucho. El que más me gusta es el cepillo gordo. Es que no sé exactamente el que es más gordo y... Sí, el de volumen. El de volumen, ¿no? El alargador, el alargador. A mí me gusta el volumen también. Y el curvado tampoco me gusta. Pero porque eso es algo muy personal. O sea, eso cada uno elige el que le gusta. Y voy a llevar maquillada con productos de Bel, ¿no? Efectivamente. Pues muy guapa estás. Bueno. Con tu maquillador, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Hoy tenemos aquí al maquillador oficial de Bel, que se llama David. ¿Y te gustan estos productos para que te maquillen? A mí sí. Sí. Yo lo he hablado hoy con Rebeca, que es otra maquilladora con la que trabajo mucho. Hablas que tú estás muy preocupada porque el producto no vaya a hacerte una reacción. Es decir, las mujeres que nos estén viendo saben que los granos y no sé qué, eso nos preocupa porque no, porque no es, no, vamos, mirarte al espejo y estar llena de granos no le gusta a nadie. Entonces, eso te preocupa. Pero cuando tú sabes a ciencia cierta que ese producto está probado, que está testado y que no va a tener esa reacción en ti y ves que el color que te da o lo que produce o cómo te deja la cara te gusta, pues yo me hago muy fan. Pues yo sí que soy fan tuya, muy fan tuya. Bueno, pues muchas gracias. A ti, por Dios. Por estar con mariposas en el armario, mi blog. Pues claro que estoy con mariposas en el armario. Yo a partir de, mira, lo voy a decir a cámara que queda mono. Yo a partir de hoy tendré mariposas en el armario. Qué bonito.